Con 15 mil millones de pesos, la Gobernación de Cundinamarca busca adecuar la vía alterna Bogotá-La Calera y mejorar 278 kilómetros de vías terciarias en 36 municipios del departamento. Para evitar situaciones como esta, el INVÍAS y la Gobernación invertirán 60 mil millones de pesos en el mejoramiento de la malla vial departamental. Se espera que la adecuación de la vía Bogotá-La Calera se entregue en el mes de marzo de 2022. Adicionalmente, la Nación, a través del INVÍAS, firmó convenios por valor de 60 mil millones de pesos para beneficiar a cerca de 36 municipios en sus vías terciarias en el departamento de Cundinamarca. La de mayor monto, 15 mil millones de pesos para terminar de adecuar la vía que del Codito conduce a La Calera y de esta manera poder tener una vía alterna real lo más pronto posible. Los anuncios se suman a los proyectos adelantados por la Gobernación en otros 50 municipios de la región. 36 municipios que se suman a cerca de 50 que en el mes de diciembre también habían firmado convenios para vías terciarias para un gran total de 130 mil millones de pesos que ayudarán a la reactivación económica y al beneficio de nuestros campesinos. Entre los municipios priorizados para estas obras se encuentran Agua de Dios, Caparrapí, Carmen de Carupa, Choachí, Chocontá, Cogua, Facatativá, Fómeque, Fúquene y Gachetá. En total serán 36 los municipios beneficiados.